...de la palabra el diputado Adrián Grana. Gracias, Presidente. En principio, una aclaración que me parece que es absolutamente necesaria, porque estamos haciendo el centro en las donaciones, y en las argumentaciones se habla fundamentalmente de las donaciones, y de lo que se trata, lo que estamos tratando, es de la creación de un plan de reducción de pérdidas y desperdicios de alimento. Son dos cosas distintas. Una cosa es la voluntad de ayudar, de donar, de dar lo que uno a veces tiene y le sobra, y a veces no tiene ni le sobra, para ayudar a otro, y eso es la donación en los términos de lo que se está hablando acá. Ahora, acá estamos intentando ayudar con este programa a que haya menos desperdicios en el marco de las empresas, y que eso tenga una salida en función y después en beneficio de los sectores que están más vulnerables y que necesitan de alguna ayuda, y fundamentalmente en términos de alimento. Ahora, resulta que con esta idea de favorecer la supuesta donación, que es la eliminación de los desperdicios, digo, hago hincapié en esto, porque el procesamiento de desperdicios es un costo de las empresas. No es gratuito, no es que sacan la basura a la calle y pasa al basurero y se lleva el desperdicio. Cada empresa que tiene desperdicios tiene un costo para procesar ese desperdicio y que de esa manera no sea, por ejemplo, un elemento contaminante del medio ambiente, y para eso hay protocolos de trabajo. Entonces, nosotros con esto lo que estamos haciendo es tratar de que haya menos desperdicios, y me parece bien, pero a la hora de pensar esos desperdicios o sobrantes como donaciones para los sectores vulnerables, me parece que hay que tener un muy fuerte, muy fuerte mirada de cuidado con lo que se está haciendo. Y entonces cuando acá se habla de tratar de eliminar esta cuestión de la responsabilidad civil y penal de las empresas, en ese momento hay que ser extremadamente cuidadoso, porque encima, inclusive había dictámenes dando vuelta que a quienes se acogían a este programa, se les eximía de ganancias hasta en un 125% de lo donado. Es decir, lo que estamos discutiendo acá es un proyecto de ley que está pensado para ver cómo se ayuda fundamentalmente a las empresas que en algún momento decidan deshacerse de algunos elementos que producen y puedan en tal caso donarlos y que en ese momento de la donación estén cubiertas. Además, este proyecto de ley no está pensando en ver cómo se termina con el hambre o cómo se genera mayores niveles de solidaridad con los sectores más vulnerables de la Argentina. Y lamentablemente, en este momento histórico de la Argentina, donde cada vez el tema del hambre se hace más presente en la vida cotidiana de nuestros compatriotas, es un elemento de absoluto cuidado, porque ya no son apenas sectores muy marginales de nuestras sociedades que están necesitando una ayuda. Día a día, y lamentablemente esto no parece ser que sea una cosa que se vaya a resolver en el corto plazo y mucho menos cuando estamos siendo caso absoluto a todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional con lo que eso ha significado en el conjunto del mundo. Esta cuestión de la pobreza va a crecer y del hambre, señor Presidente, porque esta pobreza está llevando al hambre de muchos argentinos que hoy ya están revolviendo la basura para ver si encuentran algo más o menos comestible. Y nosotros con este programa estamos dándole un manto de cobertura a aquellas personas que quieren ahorrarse cómo van a procesar los alimentos, si entran en la lógica de desperdicio, dándoselo a los pobres. La verdad es que como política para mitigar el hambre de los grandes sectores de la Argentina que hoy están sufriendo las políticas de este gobierno, nos parece una real porquería, producto solamente del cinismo que está llevando adelante este gobierno en cada una de sus políticas públicas y que hoy está promoviendo esto como elemento para combatir la pobreza. La verdad, la vergüenza ajena que a nuestra gente, a nuestros pobres, a los sectores más postergados de nuestra Argentina, se los quiera consolar con propinas, con changas y mercadería que se está pudriendo para que pueda llevar a su comedor. Además, este proyecto de ley no solamente viene a modificar uno que hablaba específicamente de donaciones que podía ser imperfecto y que quizás haya que avanzar en mejorarlo, pero este empieza a entrar en contradicciones bastante complicadas, señor Presidente. En el artículo 3 se plantea, tanto en el proyecto del 1 como en el 2 que se está tratando ahora, se habla de un registro de donatarios. En este nuevo registro de donatarios que vendría, porque como todos sabemos, esta ley, por ser la última, va a modificar la ley anterior, la de donaciones, donde también existía un registro, plantea solamente el de personas privadas, figuras privadas o públicas, y saca de lado la posibilidad de que haya donatarios de personas físicas. No está en este registro, no está contemplado. Por lo tanto, estaría vedada para la persona física o el grupo de personas físicas, personas solidarias que se organizan y que buscan entre sí en su barrio, cómo juntan un paquete más de arroz, un paquete más de fideos, cómo arman una olla popular, estaría vedado de anotarse en ese registro y por lo tanto, de estar cubiertos en la normativa con respecto al ejercicio de la solidaridad. No hay de deshacerse de lo que les sobra, sino el ejercicio de la solidaridad. Esto no lo estaría contemplando, que es lo que plantea el artículo 3. Y como decía al principio, fundamentalmente en el artículo 6, que viene a reponer el viejo artículo 9 vetado por Néstor Kirchner, donde saca y deslinda responsabilidades al sector empresario por las donaciones. Por eso digo, Presidente, que me parece que si queremos trabajar en términos de cómo se procesan los desperdicios de las empresas, démonos más tiempo, más trabajo, para ver cómo reducimos los residuos de las empresas. Ahora, si queremos pensar cómo se resuelve el hambre, no estemos hablando de este programa. Empecemos a repensar toda la política económica de este gobierno, porque el hambre se resuelve con políticas activas del Estado, con más justicia social y no con programitas de edadiva. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.